Cala la noche Vamos todos a una fiesta La atmósfera es caliente, sí A la playa de hostia Es una fiesta muy especial Está lleno de señoritas Yo me pongo al bancón del bar A tomar esa cerveza Mamé, entré, estoy bien en la tesa Tomo cerveza, dopo cerveza Me preme abajo, ma qué sorpresa Pero te encuentro belleza Y mirándote yo me siento Todo un trato, un fuego dentro Niña baila conmigo lento Mueve con lita flamenco M'ho tomado dieci cerveza Y ahora tengo una debolezza Debo andare con svelto Paso un attimo al cesso A pizarro Uh, señorita Tengo vesica loca 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 Voy a buscar una toalette Estoy ya hablando con otro Porque a pupasa Como se fa El cerco si emancipada Y ahora no puedo sentarme Me duele abajo Ma qué voy parche Retorno indietro Bailando mucho Contrago el ventre Y stringo el bucho Y bailando con te Me siento Otra vez Como un fuego dentro La tratengo De veras Tenta Despierta Un momento A escapar Uh, señorita Tengo vesica loca 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 Mentre la noce se enfoca Tengo la vesica loca Ed a meretta non è poca L'acqua che contiene quest'ombre Un poco lo confonde È come un lago che si espande Como le cascada del Niagara Como il Mississippi Poderia innaffiarmi le siepi Poderia riempire una piscina Vai la mia piccina Che tanto cerco una latrina Uh, señorita Tengo vesica loca 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 Un cerveza Un cerveza Dos cervezas Tres cervezas Abajo Otra cerveza Otra cerveza Otra cerveza Arriba Perdona 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 Pormi vesica loca Perdona 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 Madonna Pormi vesica loca ¡Gracias!